Una matina, mi son alzato, bella chao, bella chao, una matina, mi son alzato, y otro a todo el invasor, oh partidiano, porta mi vida, oh bella chao, bella chao, 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 partidiano, porta mi vida, y mi centro de amor. Una matina, mi son svegliato, bella chao, bella chao, bella chao, 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 una matina, mi son svegliato, e ho trovato un invasor, oh partidiano, portami via, oh bella chao, bella chao, bella chao, 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 partidiano, portami via, y mi centro de amor. Y si yo muojo, la partidiano, oh bella chao, bella chao, bella chao, 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 e si yo muojo, la partidiano, tu mi bevi, se fevi, tu mi bevi, se fevi. Y se yo muojo de partidiano, oh bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao Y se yo muojo de partidiano, tú me debes ser feliz Y se perderai la suya montaña, oh bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao Y se perderai la suya montaña, so con un brazo y un bello Y se perderai la suya montaña, oh bella chao, bella chao, bella chao, 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 chao Y se perderai la suya montaña, so con un brazo y un bello Y se perderai la suya montaña, so con un brazo y un bello Y se perderai la suya montaña, so con un brazo y un bello Y se perderai la suya montaña, so con un brazo y un bello